Tenemos en la línea telefónica a la maestra en gestión pública, especialista en participación política de mujeres, paridad total, a Janet Harrison. Gracias por tomarnos la llamada, Janet. Muy buenos días. Hola, buenos días, Cintia. Qué gusto saludarte. Fíjate que leía con atención lo que escribías en X antes Twitter, esto de que a partir de la reforma paridad total, la ley establece que desde el 2021 los gabinetes municipales en Sonora deben ser paritarios, deben ser, no pueden ser. Tienen que cumplir con la ley. ¿Qué pasa con todo esto? Hiciste una buena investigación, Janet, al respecto. ¿Qué nos puedes detallar? Así es, como bien dices, desde el 2020 se legisló en Sonora la observancia del principio de paridad en las administraciones municipales. Eso significa que en los gobiernos municipales, si hay 10 dependencias, 5 tienen que ser mujeres y 5 tienen que ser hombres. Entonces, la ley dice específicamente que se sujetarán al principio de paridad. Ya no estamos hablando de una recomendación o de algo que sea optativo para las y los alcaldes. Yo tengo analizando la integración de los gabinetes desde el 2021, tanto de los estados como de los municipios. Y en esta coyuntura electoral me pareció muy pertinente que pudiéramos saber o que la ciudadanía se pudiera informar sobre aquellas alcaldes y alcaldesas que buscan la reelección. Porque creo que buscando un voto informado, pues un dato importante debe de ser quién sí cumplió con la disposición de la paridad en las administraciones municipales. Entonces, por eso retomaba a través de X, pues un recuento de quiénes han estado cumpliendo en este periodo, quiénes cumplieron al cierre y quiénes incumplieron durante toda la administración municipal. Muy bien. Y a ver, ¿cómo estamos? Sabemos que pues muchos alcaldes quieren buscar la reelección. Esto está pasando, así como algunos diputados, pero el caso que nos compete ahorita es de los alcaldes. A ver, ¿cómo estamos? Desmenúzanos esta información, Janet. Sí, pues son 72 municipios en el estado, como todos sabemos, y de los 72, 37 buscan la reelección, lo que es un primer hallazgo importante porque es la primera vez que tantas personas buscan reelegirse a este cargo. De esos 37 alcaldías, bueno, en contexto yo he realizado evaluación a los municipios de Sonora, les solicité por transparencia en enero del 2022 que iban empezando su administración, y después en enero de este año, en 2024. Tengo el comparativo de cómo iniciaron las administraciones y cómo cerraron. Entonces, de esas evaluaciones, encuentro que los 37 alcaldes que buscan reelegirse, solo 7 cumplen con el principio de paridad, lo que es un porcentaje muy bajo. Son 7 de 37, no llegan al 25% en los municipios. Y 10 no cumplen y el resto no entregaron información. Este es otro hallazgo importante porque recordemos que la Constitución establece el derecho al acceso a la información. Tenemos 20 alcaldes que simplemente y sencillamente decidieron no informar algo que por ley debería estar público en sus portales de transparencia. Entonces, este es otro gran problema que vivimos a la hora de evaluar si cumplen o no, porque la mayoría son omisos y son muy opacos en la forma en la que publica la información pública. Así es. Janet, ¿qué se puede hacer con estos que no cumplen con lo de paridad y que también no cumplen con hacer la entrega de la información? ¿Qué procede después de esto? Bueno, yo he interpuesto respecto a la información, he interpuesto recursos ante el Instituto Sonorencia de Transparencia de Acceso a la Información Pública, el ISTAI. Y el instituto te resuelve y los obliga a darte la información. Eso ya lo he documentado, pero la verdad que son procedimientos tediosos. Y pues estas investigaciones las hacemos desde la sociedad civil. Pues tampoco nos vamos a dedicar a litigarles para hacer la información. Yo creo que hay que hacer presión social, hay que comunicarle a la ciudadanía para que los ayuntamientos sepan que estamos pendientes de lo que está pasando, que estamos como sociedad civil demandando el cumplimiento de los avances que se hacen. Por ejemplo, en este caso, desde el Poder Legislativo, si ya se puso en la ley, que se cumpla. Entonces, creo que por una parte es que la sociedad esté informada y lo demande. Por otra parte, que las instituciones que están obligadas a darle seguimiento lo hagan. En este caso, el ISTAI. Y en cuanto al incumplimiento de la paridad, pues serían los órganos internos de control, creo yo, quienes deberían estar observando. Así es. En este caso que nos estás mencionando, que solo siete de este número tan grande están cumpliendo. ¿Hay mujeres que no cumplieron con la paridad en su gabinete, Janet? Sí, yo he evaluado, como te decía, los estados y los municipios. Sobre los municipios, evalué 434 municipios de 11 entidades federativas, además de Sonora. Y encontramos que muchas mujeres están incumpliendo. Yo creo que, por un lado, es cierto que le tenemos que pedir igual a hombres y a mujeres el cumplimiento de la ley. No les pedimos más a ellas. Pero sí existe un compromiso moral, creo, y ético, de al ocupar un espacio a través de acciones afirmativas, que sean ellas las primeras en cumplir. Creo que no las debemos de satanizar, porque nos ha costado mucho trabajo tener alcaldesas. Son muy pocas las alcaldes en este momento. Pero sí debemos de hacerlas conscientes de que ellas tienen que asumir un compromiso social y moral de abrir espacio para otras mujeres. Sí, porque casi, casi como caerían en una incongruencia. Pero, pues, bueno, en el día a día, en el prisa y demás, pues, también entendemos que un ayuntamiento, pues, es de las obligaciones, pues, más pesadas que pueden tener. Porque, pues, administran una comunidad y siempre al ciudadano lo que más le hace, lo que más le duele, lo que le aqueja, es todo lo que le ofrece o todo lo que tiene que estar al pendiente un ayuntamiento, ¿no? Pero no por ello deben dejarlo de lado, esto que es tan importante. Sí, y más si van a tener un discurso donde dicen que es tiempo de mujeres, donde dicen que están todas y todos muy comprometidos con las mujeres. Pues, yo creo que de hecho son amores y si queremos demostrar verdaderamente que este es tiempo para participación igualitaria de hombres y de mujeres, pues, el gabinete paritario es una condición indispensable. Porque, como bien dices, pues, los servicios públicos a quienes más impactan también son a las mujeres y hay muchos estudios de eso, de ese tipo, ¿no? La falta de agua potable impacta a las mujeres, implica más trabajo para las mujeres. Entonces, son, la administración municipal es el espacio en el que menos participación tenemos. Y es muy importante que las mujeres estén ahí y que desde esos espacios tomen decisiones que beneficien la calidad de vida de todas las ciudadanas y de las niñas. Pues, híjole, te echaste un buen clavado porque esto de estar haciendo las solicitudes, la esperen que te la entreguen, el volver, no es algo sencillo, Janet. No, pero lo hago sinceramente con mucho gusto y quiero aprovechar el anuncio porque quien gane en este periodo electoral que espere la solicitud de información también en diciembre. Porque es algo que necesitamos no quitar el dedo del renglón y alguien tiene que estar evaluando y mientras las instituciones no lo hagan, pues, desde la sociedad civil vamos a seguir siendo insistentes en la necesidad de que se cumpla con la ley. Y estás tomándolo en cuenta y estás ya avisando que esto tiene que ser porque, bueno, esto es en darle cumplimiento a la ley. Y yo creo que si nuestras autoridades, quienes nos representan, no le dan cumplimiento, bueno, pues, ¿qué podemos esperar? Y pues, por aquí está el llamado. Janet, ¿dónde pueden ver toda esta información que nos acabas de presentar aquí en este espacio? Bueno, en X está el resumen o el desglose de los municipios en los que hay información. Yo quisiera antes, sin quitarte mucho tiempo, nomás mencionar, creo que es importante reconocer a quienes han cumplido en las doce evaluaciones. Esos son muy pocos, de los que se quieren reelegir es solo Aribechi, Nacosaria de García, San Javier y Hermosillo. Hermosillo es el único municipio con más de cien mil habitantes que ha cumplido en las doce evaluaciones. Sí, vuélvenos a repetir los municipios que sí cumplieron. Hermosillo, Aribechi, Nacosaria de García y San Javier. Recientemente, Guaymas empieza a cumplir ya para el cierre del trienio. Tenemos municipios que cumplieron durante todo el periodo, que son grandes además, son Caborca, Nogales, Magdalena y Cajeme. Creo que es importante porque en estas ciudades, pues, al final son cajas de resonancia para lo que pasa en el resto del estado. Entonces, no es que sea menos importante los municipios pequeños, pero necesitamos que al menos los grandes cumplan con este mandato. Muy bien, pues, te agradecemos mucho. Tu cuenta de X antes Twitter, Janet, para que sigan lo publicado. Es Janet Arrizón, con J dice Jesús Moreno ahí en otro espacio de radio. Pero ojalá que sea de provecho para la ciudadanía y pues que ayude para que sea un voto informado. Muy bien, gracias a la maestra en gestión pública, especialista en participación política de mujeres, paridad total, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. 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 Gracias por ver el video.